El Suyu se acaba de actualizar a su tercera versión oficial, por lo que hoy te traigo la guía con todo lo que necesitas saber de este emulador. Al finalizar el video sabrás como emular todos los juegos de Nintendo Switch con Suyu. Sabrás como aplicar las updates, los DLC y como configurar todos los juegos correctamente para jugar a buenos FPS. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es evidentemente descargar el emulador, así que van a tener su página oficial en la descripción. Simplemente le damos aquí en obtener el Suyu y nos llevará acá donde podemos ver todas las versiones que tiene. Aquí tenemos la última versión y lo tenemos disponible tanto para Mac, para Linux, para Windows y hasta para Android. En este caso, para Windows, entonces simplemente le damos esta opción de aquí y una vez descargado se nos queda un archivito como es. Simplemente vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en extraer aquí. Y para extraerlo necesitan el programa WinRar, que no lo conocen van a tener un link en la descripción para descargarlo. Y en esta carpetita ya tendríamos nuestro emulador, lo tienen por acá. Sin embargo no lo vamos a abrir porque antes tenemos que descargar algo que necesita el Windows para que el emulador funcione correctamente. Entonces nos vamos a ir a esta página que también van a tener en la descripción y vamos a descargar el Microvisuals SMA. Que esto es el propio Microsoft, así no van a tener ningún problema. Simplemente eligen la última versión que va a estar por acá, 2022, y acá eligen su sistema operativo de 64 bits. O si es de 32 bits, va a ser este que dice por 86. En el caso es de 64. Y una vez descargado nos queda un archivito como este, simplemente lo instalamos, le damos a aceptar y le damos a cerrar. Si no lo descargan, pueden que a algunos juegos no les funcionen. Ya podemos borrar esto y ahora sí vamos a configurar nuestro emulador. Y una vez abramos nuestro emulador por primera vez, nos va a aparecer este mensaje de error porque nos faltan las keys y el firmware. Pero entonces le damos a OK y añadimos la carpeta donde tengamos nuestros juegos. Simplemente damos doble clic acá, seleccionamos la carpeta y ya nos aparece acá. Pero como ven, no me sale ningún juego y eso es porque, como ya dijo el error anterior, no tenemos ni las keys ni el firmware. Entonces, para instalar las keys y el firmware, yo para acá tengo los archivos. Pero ya les hice un video de un minuto, se los dejo por acá. Ahí les explico cómo instalarlas y cómo obtenerlas. Aquí no se los voy a explicar, así que vayan a verlo. Pero una vez que las obtengan, simplemente damos clic derecho, le damos en extraer en, para que se nos quede en una carpetica. Y hacemos lo mismo con las keys. Y ahora sí vamos a instalarlas. Primero las keys y luego el firmware. En ese orden para que el emulador funcione correctamente. Entonces abrimos la carpeta de las keys y seleccionamos los dos archivos que están acá. Le damos y nos vamos a nuestro suyo. En nuestro suyo le vamos a dar aquí en archivo, abrir la carpeta del suyo. Y aquí donde dice peta case, las pegamos. Ahora sí, vamos con el firmware. Para el firmware, es un poco distinto. Nos vamos aquí donde dice herramientas. Y le vamos a dar a instalar firmware. Nos dice que necesitamos reiniciar el emulador porque acabamos de instalar las keys. Entonces lo reiniciamos. Y una vez reiniciado, miren que ya nos aparecen unos cuantos juegos. Pero necesitamos instalar el firmware para que aparezcan dos y nos desinstalar los de idlcs. Entonces, damos herramientas, instalar el firmware. Y vamos a buscar la carpeta del firmware que extraímos. Que yo la dejé en el escritorio. Y es esta que tengo por acá, firmware 17.0. Y se empieza a instalar. Recuerden ir a ver el video de un minuto que les mencioné. Para que siempre lo tengan actualizado. Por acá bajito ya nos dice la versión que tenemos. Y así sabremos que se instalaron correctamente. Ahora, yo tengo más juegos de estos que aparecen acá. Entonces les voy a enseñar cómo hacer que el emulador reconozca todos los juegos. Y solucionar los errores que se puedan presentar a la hora de instalarlos. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows. Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. Ace Off. Que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de KeyOff no son sus increíbles bajos precios. Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá. El canal tiene un código de descuento que pueden usar. Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office. O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows. Seleccionamos el producto que queremos. Y ya ven que de normal tiene este precio. Y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven nos otorga aquí nuestro super descuento. Y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo. Simplemente le damos en registrar. Llenamos todos nuestros datos. Damos en continuar. Y aquí en el método del pago. Les recomiendo este de acá. Es el más seguro. Y es el que nos permite pagar con Paypal. Y vamos a continuar. Procedemos con el pago. Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal. Es lo que yo les recomiendo. Entonces para que el emulador reconozca todos nuestros juegos. Tenemos que hacer lo siguiente. Primero en la carpeta de los juegos. Damos clic derecho. Y le damos en escanear sus directorios. Para que reconozca las subcarpetas y demás. Y ahí me aparece más juegos. Y segundo. Nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestros juegos. Y nos vamos a fijar en lo siguiente. El archivo del juego tiene que estar en .nsp o .xci. Lo mismo las updates. Si no están en sus formatos. No lo va a reconocer el emulador. Entonces por ejemplo. Este archivo que está en .rar. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que ya hicimos con lo anterior. Darle clic derecho. Y darle en extraer aquí. Para que ahora si se nos quede el juego. En .nsp o .xci. Dependiendo del formato en el que esté nuestro juego. Y aún así no reconoce nuestro juego. Y vamos a borrar todas las carpetas. Y vamos a volver a descargar el emulador. Porque a veces está a conflictos. Y ahora vamos a configurar el emulador correctamente. Para que los juegos funcionen. Porque requiere que se toquen ciertas cositas. Entonces para eso nos vamos aquí donde dice. Emulación. Configurar. Y aquí en general. Lo primero que vamos a hacer. Es irnos aquí donde dice. Interfaz. Y aquí vamos a poder cambiar el idioma del emulador. Al idioma que ustedes quieran. Yo lo tengo en español. Y acá también pueden cambiar el tema. Ahora nos vamos a ir aquí a sistema. Y aquí pueden elegir el idioma de sus juegos. Es muy importante. Cambian el idioma que quieren. Aquí en Latinoamerican Space. Y el resto lo van a copiar al cual lo tengo yo. No toquen nada aquí. Porque algunos juegos tienen conflictos. Si tocan esta opción de acá por ejemplo. Aquí en CPU igual lo van a dejar en auto. Y en gráficos vamos a dejar la configuración que yo tengo ahora mismo. Es la configuración que mejor funciona para la mayoría de los juegos. Eso sí. Aquí van a poder cambiar la resolución. Que si tienen un PC potente lo pueden poner hasta en 4K. Si no lo pueden bajar que los juegos se siguen viendo bien. Ahorita más adelante les voy a enseñar como cambiar del modo portátil al modo sobremesa. Por si necesitan más rendimiento. El modo portátil les va a aumentar los FPS. Las otras dos opciones que podemos tocar son estas dos opcioncitas de acá. Que esta de aquí que por defecto viene en bilinear. Lo que hace es hacer más nítida o más borrosa la imagen. Según querramos aumentar el rendimiento o aumentar los gráficos. Si queremos la mejor calidad. Lo que tenemos que hacer es poner esta opción de aquí. Que es el AMD Super Resolution. No importa si tienen una gráfica de Nvidia funciona igual. Y aquí con esta barrita de acá podemos aumentar o disminuir su intensidad. Esto hace que el juego se vea mucho más nítido. Pero consume más recursos. Podemos usar la opción bilinear que está bastante bien y consume menos. Y si queremos el máximo rendimiento podemos usar esta opción de acá. Que va a hacer que el juego se vea un poco borroso. Y esta opción de aquí que es el Anti-Aleasing. Lo que hace es suavizar los bordes y eliminar los dientes de sierra de las texturas. Entonces recomiendo utilizar FXAA. Es como la calidad media. Lo hace bastante bien pero no consume tantos recursos. Y si van sobrados LSMAA. Y realmente necesitan rendimiento. Lo ponen en No. Que los juegos se siguen viendo bastante bien. Y la otra cosa que tienen que cambiar. Es aquí la API de los gráficos. Por defecto pongan la API Vulkan. Y prueben los juegos. Pero si los juegos no les cargan. Se cierran. O las texturas quedan en negro por ejemplo. Pueden cambiar esto de aquí de Vulkan a OpenGL. Y en OpenGL. Si tienen una tarjeta gráfica de AMD. La dejan en esta opción. Y si tienen una de NVIDIA. Esta que dice acá. Eso sí. OpenGL da menos FPS. Pero bueno. Hay gráficas que no son compatibles con Vulkan. Y toca usarlo. Y ahora vamos con los gráficos avanzados. Que aquí es un rendimiento. Aumenta un montón. Lo primero. Es que recomiendo activar esta opcióncita de acá. Las restas de opciones simplemente activen las que yo tengo ahora mismo. Hay juegos que requieren configuraciones adicionales. Y configuraciones especiales. Porque consumen más recursos. Porque tienen ciertos errores. Pero bueno. Para eso ya tienen mi canal. Que los juegos más importantes ya tienen video. Vayan a verlos. Y aquí una aclaración. El emulador Suyu. No es un emulador nuevo como tal. Es una compilación a partir del Suyu. Que ya cerró. Así que todos los videos que tienen en el canal. Que hable de Suyu. Todo eso funciona para Yuzu. Que es básicamente Yuzu. Pero 2.0. Por decirlo así. Ahora sí. Aquí puede que venga en High. Entonces lo ponen en Normal. Que es donde va mejor. Y esta opción de aquí es súper importante. Tenemos una gráfica de más de 8 GB. No la toquemos. Está perfecto. Si tenemos una gráfica de 8 GB. Usamos BC3. Y si tenemos una gráfica de 4 GB. En realidad puede que BC3 no siga yendo bien. Aunque si ven que el juego consume muchos recursos. Por ejemplo un mundo abierto. Bájenlo a BC1. Y si tienes una gráfica de 2 GB. Ahí sí o sí utiliza BC1. Lo mismo con las gráficas integradas. Yo lo voy a dejar en BC3. Y el modo de usar la memoria RAM. Es mejor dejarlo en la opción que viene por defecto. No lo cambien. Porque puede consumir más recursos de lo necesario. Y da error en los juegos. Y finalmente los controles. Para los controles. Como pueden ver pueden configurar hasta 8 controles. Y cuando conecten un control. Como es que yo tengo conectado por acá. El automáticamente lo va a detectar. Y les va a mapear los botones. Eso sí. Si quieren saber cómo jugar con el ratón. Y mover la cámara con el mouse por ejemplo. Les dejé un video por acá. Donde les enseñé cómo configurar correctamente los controles. Incluido utilizar el ratón. Y también podemos usar el giroscopio. Este es otro video que también les hice. También se los voy a dejar por acá. Y fíjense que acá en controles. Podemos cambiar el modo portátil. Y el modo sobremesa. Como ya les había indicado. Entonces aquí donde dice el modo de la consola. Y lo ponemos en modo portátil. Para reducir la resolución. Siendo que los juegos se vean un poquito peor. Pero mejorando bastante el rendimiento. Entonces si acá en gráficos. Pusimos la opción de 720x1080. Cuando lo tengamos en modo portátil. Se va a ver a 720. Y en sobremesa a 1080. Que la diferencia es bastante. Y la última opción súper importante. Es aquí en sistema. La opción de perfil. Con esta opción. Podemos configurar varios perfiles. Como en la Switch. Y que así cada uno tenga su partida guardada. Esto es importante para el online. Entonces. Pueden renombrar el perfil que viene por defecto. Yo le puse aquí guardofriki. Pueden incluso añadir un nuevo perfil. Y hasta pueden cambiarle la foto de perfil. Simplemente cuando queramos cambiar de perfil. Para cambiar las partidas guardadas. Seleccionamos el perfil. Y acá arribita nos dice. Cuál es el que está activado. Y ahora sí. Vamos a aplicar las updates. Y los DLCs. Que son súper importantes. Tanto para que los juegos funcionen bien. Como para tener todo el contenido. Entonces. Eso es súper fácil. Lo que vamos a hacer. Darle aquí en archivo. Le vamos a dar en instalar archivos en NAN. Buscamos la carpeta. Donde tengamos nuestro DLC. O nuestro update. Y lo elegimos. Por ejemplo. Yo aquí voy a instalar este update del Pokémon. Entonces le damos aquí. Aquí nos dice que se va a instalar un update. Le doy en instalar. Y como ven. Se empieza a instalar. Para los DLCs. Es igual. Archivos. Instalar archivos en NAN. Y buscamos el archivo del DLC. Yo tengo este por acá. Y nos dice que se va a instalar un DLC. Le damos en instalar. Y listo. Ya ahí nos cargan nuestro DLC. Y la última cosa súper importante. Son los mods. Los mods nos permiten mejorar los juegos. Por ejemplo. Hacer que el Inazuma Eleven. En la Switch va a 30 FPS. Pase a 60 o hasta 120. Y también. Pues nos permiten poner los skins. Y ese tipo de cosas. Para instalar un mod. Es súper fácil. Damos clic derecho en un juego. Le damos a propiedades. Y aquí. En la opcióncita de acá. Le damos en Open Folder. Aquí nos va a cargar la carpeta. Donde tenemos que poner nuestros mods. Y simplemente el archivo de los mods. Lo pegamos aquí. Una vez acá en propiedades. Podemos seleccionar. Cuáles activamos. Y cuáles desactivamos. Y ahora. ¿Dónde consigo los mods? Pues con mis videos. Como el video del Zelda. Y esos de Kingdom. Donde te dejo un montón de mods. Para mejorar un montón el rendimiento. Y si quieres saber. Cómo jugar online. Te dejo este video por acá. Para que aprendas a revivir el online del Yuzu. Y lo que explico en ese video. Funciona también para el suyo. Y así puedes jugar online con todo el mundo. Suscríbete. Que subo mucho contenido moladores. Los quiero mucho. Bye.